Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer y les traigo un nuevo video Vamos a hablar sobre este tema y es sobre los problemas que tiene Sony siempre en estas fechas navideñas O cada vez que hay un día especial que la mayoría está libre, como un día como hoy, como 25 de diciembre O como el día 1 de enero, o como el día de los reyes Realmente Playstation Network siempre da problemas a la hora de tu querer jugar online Y vamos a hablar de todo esto y también con el problema que hubo con Gran Turismo Sport Vamos a hablar de todo esto, vamos a analizar todo esto Y la verdad esto es una burla, pero antes de todo, vamos al mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con esta noticia Primeramente voy a enseñar pruebas para que vean que no estoy hablando o no estoy de hater O realmente no quiero hacerle daño a nadie Yo digo la verdad, siempre lo he dicho, pero realmente se están burlando de ustedes Vamos a empezar, primero lo primero Sony ha aumentado lo que es el servicio de Playstation Network Porque quiere mejoría por esto, por lo otro, para mejorar los servidores, la conectividad Esto ha dicho Sony varias veces, desde que ha aumentado la cuota anual, mensual, trimestral Como usted quiera ponerla, de Playstation Network Y la verdad, a día de hoy se sigue viendo este tipo de cosas Vamos a hacer un pequeñito repaso Realmente de todos los problemas que ha tenido Sony en transcurso de estas fechas Sin contar otras fechas realmente que han habido más caída Me voy a enfocar entre diciembre y enero Para que vean con pruebas de por qué realmente digo que Sony se está burlando De sus usuarios con este servicio Que cuesta igual que el de Microsoft Pero no está al mismo nivel Vamos a probar todo esto Muy bien, tenemos esta noticia Ahí verán la noticia Esta noticia tiene la fecha marcada ahí en rojo 29 de diciembre del año 2014 Continúan los problemas de Playstation Network Es lo que dice por quinto día consecutivo Luego de los ataques informáticos Ya saben de estos ataques Muchos dirán No, porque realmente Sony no tiene la culpa Porque estos hacks, la verdad, le hacen daño a Sony También lo han hecho con Microsoft y con Steam Realmente puede durar horas Pero como tienen un buen servicio La verdad, esto se repone rápido La verdad, este tipo de problema Sony dura hasta días para solucionarlo Porque realmente su servicio no es muy bueno Sus servidores no son muy buenos Y no pueden con este tipo de ataque Muchos dirán Bueno, locón Pero no es culpa de Sony Bueno, hasta ahí bien locones Pero si vemos Sony ha ido aumentando la tarifa del plus Para ir mejorando el servicio Y la cosa sigue igual, locones Sigue igual Aquí tenemos otra noticia Del 2 de enero del 2015 Sony ofrece regalos Por el ataque a Playstation Network en Navidad Siguen los problemas, locones Siguen los ataques Y Sony no puede con estos ataques Porque realmente sus servidores son malos Si me dicen a mi en Playstation 3 Que era gratuito Y mayormente todo el mundo Que tenía una Playstation 3 Se conectaba porque era gratuito Hoy en día en Playstation 4 No lo veo así porque no todo el mundo Paga lo que es esta membresía Para jugar online Entonces hay menos usuarios Hoy en día Que cuando estaba Playstation 3 Cuando era gratuito Es una realidad Es algo lógico, ¿no? Ahí lo tienen Siguen los ataques Esto es del 2015 Ya llevamos 2014-2015 Vamos a seguir, locones Tenemos esta, locones Caída de Playstation Network Sony comienza a mandar compensaciones 3 de enero Del 2016 Ya lo dije Esta entre diciembre y enero Y continúan los problemas 2016 continúan los problemas Y Sony lo que vive dando compensaciones Porque la verdad no tiene respuesta Para los usuarios Cuando los usuarios se le quejan Y dicen Pero siempre que los atacan El servicio dura varios días Estos problemas de Playstation Network La verdad otra Como ya dije Puso ejemplo a Microsoft Con su servicio Y a Steam Realmente esto dura horas Y se repone de una vez Pero siempre a Sony le afecta mucho Y muchos dirán Que es por los ataques ¿Verdad? Entonces por qué La mensualidad De Playstation Network La verdad cuesta Lo mismo Que la de Microsoft Porque cuesta 60 dólares anual Es lo mismo Tiene que tener La misma calidad Pero no la tiene Locones ¿A qué viene toda esta noticia Locones? Ya he dado Este pequeño resumen ¿Verdad? Es porque Gran Turismo Sport Ha tenido problemas Realmente para tú conectarte Y como este videojuego Se basa en el online Si un día como hoy 25 de diciembre Que todo el mundo Está libre Todo el mundo Realmente el mundo entero Es un día Festivo mundial Quiere jugar No No podía jugar este videojuego Si jugabas Con el modo Para un jugador No te guardaba nada Porque todo se guarda En la nube Y como el servicio Estaba dando problemas Para este videojuego Todo lo que hiciste Fue en vano No guardaba Había problemas Y si querías jugar No el modo GT Sino Lo que realmente Hace atractivo Este videojuego Que son todas Esas opciones online No podías Por problema De conexión Y esto Realmente Siempre Le pasa A Sony Siempre Siempre Y mi pregunta Es ¿Por qué Le pasa A Sony Tan seguido? Si realmente Vive subiendo El precio Del Plus O del Playstation Network Para mejorar El servicio Supuestamente Pero no es así Sigue igual Y no solo eso Locones Esto es solamente El principio En enero Van a haber Problemas O antes de enero Pueden haber Problemas De conectividad Los días Que la gente La verdad Quiere jugar Que puede Que puede Sentarse Y dedicarle 5 6 7 Horas A un videojuego No puede Porque tiene Problemas De conectividad Y esto Realmente Lo veo Muy mal Y lo veo Una burla La verdad ¿Por qué Lo veo Una burla Locones? Porque si Una compañía Me dice A mi Mira Te vamos A subir La tarifa Del teléfono Ya que viene Incluido Con el internet Para mejorar Tu servicio Para que tu internet Sea más rápido Y tú dices Bueno Lo van a subir Pero por lo menos Voy a tener Una mejor conexión Mi internet Irá más rápido Y tú navegando Navegando Te das cuenta Que no Que sigue igual ¿Cómo te vas a sentir? Si una compañía Telefónica Te ha dicho Que iba a subir El servicio Para mejorar Y realmente Sigue igual O peor Esto te encabrona La verdad Te enfada Te molesta Porque te están Cobrando de más Y todo sigue Igual Así pasa Con Playstation Network Que es la verdad Muchos usuarios Se van a molestar Pero a mi No me importa Es una realidad No es porque Es Sony Si hubiese sido Micro Se lo digo Igual Cualquier usuario De cualquier Compañía Que pague Su servicio La verdad Y pase este tipo De cosas Un día Se le pasa Pero todos Los años Lo mismo Lo mismo Y en transcurso De las mismas fechas Y sin contar Otras fechas Solamente me enfoque En las fechas navideñas Y en transcurso Inicio de enero Y es lo mismo Sony que hace Compensaciones Compensaciones Y los usuarios Felices Ah si si Pero realmente Lo engañan Los engañan Porque siempre Les suben El servicio Diciéndole lo mismo Vamos a mejorar Vamos a mejorar Y no se ve Mejora Por ningún lado Y esto es Lo que pasa Imagínense Esto Locones Que la mayoría De videojuegos En un futuro Sean todo Casi online Como hoy en día Que hay bastantes Videojuegos online Solamente se basan En este servicio Online Que empiece a dar Problemas No vas a poder jugar Porque este Gran Turismo Sport Es un ejemplo Al guardar En la nube Realmente Para que ibas a jugar Para nada Es como jugar Un videojuego Arcade de los noventas Que hacía los circuitos Y no guardabas Esto pasa Con este videojuego Si tiene problema De conectividad Muchos dirán Locón Locón Pero que es el videojuego Que estaba jugando Call of Duty Que estaba jugando FIFA Y se conectaba Locones Este videojuego Dio problemas Pero irán viendo En transcurso De estos días Otros Y otros Y otros Y cuando los Hackers Le de la gana De atacar a Sony Van a durar Dos o tres días Con estos Problemas De conectividad Ya puse las pruebas De las noticias Que han salido En transcurso De los años Porque los servidores De Sony Son una basura Son una basura Y supuestamente Han aumentado Varias veces El Plus O el Playstation Network Para mejorar esto Y a día de hoy Sigue igual Y es un timo Aunque te duela Este servicio Es un timo Porque te la aumenta Y sigue todo Igual No me importa Que sea Sony Ya lo dije Si hubiese sido Microsoft Igual Si hubiese sido Steam Igual La verdad Aquí las cosas Yo la digo como son Aunque te duela Pues bien Ahí lo tienen todo Con pruebas Con pruebas Y vieron la imagen Del gran turismo Que dice Sony cree que ya Han logrado Estabilizar el sistema Que ellos Creen Realmente Se burlan Se burlan De ustedes Pues bien Simplemente Quise hablarle De esto Si te gusta Mi canal Y te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite A que A lo que Por ahí Hasta la próxima Locones Bye